con esa música con esta compañía aquí tenemos el behind porque yo trato de no beber de lunes a jueves porque yo entreno yo sé entonces sin embargo ya desde el viernes de hecho he dejado la corredera porque los sábados normalmente hay fondos más larga de la semana y no 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 pero yo lo que hago es que ya desde el viernes vamos a jugar los come boca tú eres lo que tengo una maíz y te tiene una conversación entera y yo la completo la historia yo llego al peor en serio pero saca la conclusión por los ademanes yo te puedo decir cosas de que son pareja no son pareja cosas y tú sabes que ve como el lenguaje y según yo sé cuando están mintiendo que el problema que no hay problema que yo de prejuicios estoy no te va no te va a ir bien vamos a ponerte esto nadie me está todos díganme que beber para quitarme ya no hay forma yo he bebido hasta trementina y nada no te tiene la cura fuera del aire porque no se puede automedicar o no puedes y no puedes y tampoco pero ok ahí está vamos a ver ok yo tengo unas palabras aquí y tanto ya está oyendo hay una cosa rara que está teniendo música a estuve leyendo no pero se oye ahí está durísimo es no te estoy oyendo los labios sí sí pero tú me escuchaste la palabra voz por ejemplo no no va a estar que no me oye no no va a estar ok que tiempo tenemos producción pero está un minuto 60 segundos no no lo puedo parar vámonos para mí la vámonos es un profesional él lo dijo el total que aquí voy tiempo articulación como articulación pero no articulación y amarillo el color tuyo pero aquí no entiendo nada no entiende nada eso mismo mira el policía de su nombre lo de bruja es una bruja mira ojo a mí para aquí o fobíparo mira que mira que desgracia 60 segundos para el epípedo para el epípedo restricción atención extensión tiempo ok ok él dijo correctamente desproporcionadamente y paralel epípedo después las otras restricción articulación multifacético pero entonces ya estoy tranquila de que yo puedo estar hablando cerca de ti lo que pasa que también tú truqueaba los ademanes como porque cuando yo cuando tú me preguntaste tú no me estás oyendo yo 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 entendí por las palabras no no la palabra no ok bueno pues entonces punto para mí ahora linda ahora está aprende a gozar ahora el problema conmigo fue que pusieron reguetón si hubiera mucho otra música a la puerta hay aquí 51.3 pero está bien el hombre va tener 51 porque eso necesita se cuida porque no fuimos y a carlos tiempo no fuimos de una vez absolutamente va a entender yo no entiendo nada de eso absolutamente nada electroencefalografista 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 háblame claro el rojo campeón si de algo yo estoy bueno hablando pero tú abuso también porque el azul externo esternocleido matoideos ella no va a remontar eso esternocleido matoideos esternocleido matoideos Ernesto Ernesto matoideos muy duro yo no te voy a decir lo que yo entendí que tú entendiste con D.O. y todo yo entendí que si Ernesto y veo tú no iba a responder un abuso es un abuso contra mí contra mi persona yo me detesan y no me lo dicen yo me detesan no me lo dicen pero me lo demuestran de este tipo de cosas confirmarte que toda la intención fue hacerte quedar el ridículo eso tú no va a entender nada de eso ni tú ni nadie electroencefalografista externocleido matoideos un músculo otorrinolaringólogo desoxirribonucleico electrocardiograma fotosintética electrodomésticos arterios el ridículo y que no ganaras ni una como no ganaste de lo cual yo estoy muy feliz mira lo que ustedes se ponen de acuerdo le voy a recomendar a la gente que nos siguen redes sociales la venta va más fácil restricción arroba todo un show tv en las redes sociales así no se encuentran arroba todo un show tv en instagram ahí Pamela Suez se desborda con sus invitados y demás me voy me voy lo voy a dar a ustedes con su libro ahí bueno ahora sí mi querido Juan Carlos ahora sí sentate gracias chicuelos ahora sí vamos a hablar ahora sí sin audífono y sin nada y sin nada sin problema y sin nada que se interponga entre nosotros verdad que sí Juan Carlos bueno Juan Carlos para mí es una de las figuras de los medios más preparada Juan Carlos te habla de todo Juan Carlos te tira para los años 60 50 70 como nada y tú te quedas y que sí claro como que tú sabes lo que estás diciendo pero hay que termine la idea pero sí eres un hombre muy muy culto muy letrado muy leído de hecho mi sobrino Tiago y mi sobrina Sol me dicen tío Google y tío YouTube sí porque muy a menudo les bromeo con ellos dicen una palabra y yo les digo mira hay una canción que habla de esa palabra y ahí tú vas conectando y entonces ellos no lo creen hasta que se la canto entonces ya hoy día me llaman y dicen se encendió YouTube se encendió Google pero tú has sido así desde siempre desde siempre en la escuela y todo tú eras de los mejores estudiantes no no era buen estudiante porque realmente yo pienso que yo tengo TDAH yo pienso que tengo déficit de atención y lo he entendido ahora después de adulto porque realmente me aburría muy fácil me aburro muy fácil de las cosas aunque soy tengo la decisión de empezar a desarrollar y terminar un proyecto pero me aburro muy fácil ok tú no eres de procrastinar no todo lo contrario soy la luna dice que ya conoce poca gente tan ejecutivos como yo eso es muy bueno porque la verdad es que le tengo miedo al fracaso y entonces si tú procrastinas si lo dejas para después entonces pierde como la fuerza pierde la energía y si hay una situación entre nosotros del tipo que sea financiera amorosa familiar yo lo enfrento lo que comienza lo termina entonces es muy bueno porque esa actitud es lo que te ha llevado a desarrollarte a desarrollarte en tantas cosas vamos a arrancar con lo que está pasando actualmente en tu vida y es que sorprendes a mí me sorprendió muchísimo tu entrada a la plataforma de Alufoque tu entrada al edificio rojo a mí me sorprendió muchísimo Juan Carlos me imagino que a mucha gente sí ¿qué te decían? yo pensé que a mí mismo cuando se anunció tu entrada no me han dicho de todo porque la verdad es que el anuncio no fue tal sino que se dio y la gente se enteró porque todo se dio muy rápido entre Santiago Matías y yo había una relación amistosa digamos de colaboración hace tiempo hace dos años en un momento él me llamó para ofrecerme un empleo y yo dije que él no necesitaba lo que yo lo que hablábamos en ese momento que yo pudiera hacer luego hubo una segunda oferta y le respondí lo mismo o sea que él te anduvo atrás la verdad que sí hasta que una tercera me dijo yo necesito hablar con usted vamos a juntarnos venga para acá y fui a su casa y ahí acertaste inmediatamente sí porque en la vida real yo siempre he sido un farandulero siempre se ha visto la información del espectáculo como chisme no es de ahora toda la vida de hecho esta preponderancia de los programas de espectáculo no es nueva en los 70 en los 80 cuando yo llegué a la ciudad entre los programas entre los tres programas más importantes de la radio nacional estaban los noticiarios los programas femeninos y los programas de espectáculo que estaba Mundito con uno estaba Alcide La Rosa con otro estaba Don Guillermo con otro estaba Carlos T. Martínez donde nace Jochi Santo estaba quien más o sea había una cantidad de programas de espectáculo que todos eran importantes porque era el rubro informativo más importante después de los noticiarios entonces esto no es nuevo y yo te digo yo lo oí a todos y bueno te hemos visto en esta nueva etapa tuya en los medios ya involucrado en varios escándalos en varias controversias Juan Carlos y tú siempre has sido bocadura me refiero a que que bueno que lo dices tú que bueno que lo dices tú o sea siempre lo has sido y siempre eres una persona que das tu opinión eres frontal dices lo que piensas pero hoy en día como tú muy bien me decías detrás de cámara estás en una plataforma que llega a mucho más personas y ya tú estás en par de controversias ¿cómo lo has manejado? bueno en algunas me han dado muy duro muy duro muy duro muy duro yo te voy haciéndote una rabieta bueno pero esa fue la de menos porque por ejemplo yo me vi envuelto en una situación con Isaura Taveras que me devastó porque se dijeron tantas mentiras y un calificativo de irresponsable que yo tuve que llamar a mis asistentes terapeutas a mis ayudadores a mis ayudadores espirituales porque me devastó te tumbó te aniquiló me aniquiló la mentira me da muy duro yo con la verdad puedo enfrentarte y manejarlo y vamos a hablarlo pero con la mentira no entonces el manejar eso ha sido para mí muy 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 doloroso los demás bueno hubo una reciente que fue una rabieta que hice esa botellita de agua que tú tenías en la mano yo no tenía la culpa de nada Juan Carlos pero dime algo dime algo yo quiero saber algo dadas las diferentes situaciones ¿qué tú te autopronostica? ¿mucho tiempo? en la plataforma es una muy buena pregunta tú dices no yo voy a dar un par de meses más o no yo voy a durar mucho porque este es mi trabajo y yo soy un profesional mira yo la semana que viene ni el celaje me ven mira la verdad es que yo no puedo yo no lo puedo pronosticar porque esa rabieta de la semana pasada yo no la pronostiqué yo no sabía que podía venir yo nunca me había visto así en una situación pública posiblemente privada sí en ambiente laboral pero pública no entonces yo no puedo decirlo y la verdad es que si eso se repite yo debo irme por el bienestar del equipo debo irme porque evidentemente lo que te acabo de decir no estaría propiciando un ambiente laboral sano pero sé que si atenta contra mi la palabra paz se ha relajado pero si atenta contra mi salud interior yo no lo voy a negociar porque puedo vivir sin un salario menos o con un salario menos pero un poquito más feliz sí no y de eso al final se trata la vida y además pero lo haría con cualquier otro que hacer de mi vida que no bueno estoy soltero hace cuatro años ay eso era que tú querías llegar yo quería llegar porque quién sabe si esta Navidad te sorprende con un amor bueno pues ya saben Juan Carlos no está en negociar su paz y necesita quiere y está abierto no está abierto a la posibilidad de un nuevo amor entonces para que tú entiendas la vida acompañado bebiendo ponche poniendo poniendo música y villancicos y cogiendo carretera que es una de las cosas que más me gusta de las vacaciones ok necesito la próxima visita Juan Carlos necesito la hora completa porque me están haciendo señas y no quiero y no quiero así que voy a hacer una breve pausa yo no entiendo porque mira que si en el edificio rojo te han bajado raya alguna vez todo esto no me dio tiempo no han bajado raya pero yo te lo pongo en una palabra te bajan raya no todo lo contrario hasta el propio Santiago le damos cajeta ajá si a él no le importa si de verdad de hecho encontrarse con Santiago en un pasillo y encontrarse y entrar con Santiago en una reunión de trabajo es equivalente y es lo mismo que tú ves en el aire él pudiera hay gente a la que no se refiere con ciertos términos una y dos acepta que tú le rebatas ok de verdad o sea un ambiente democrático totalmente democrático de hecho allá hay una política de puertas abiertas completamente mira oye tú estás yendo los chasquidos ahí dan vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos en breve con más Dios mío una pausa muy breve y cuando regresemos Pamela sigue recibiendo a los invitados especiales hasta noche chasquidos